Bueno, el día de hoy les quiero mostrar cómo cambiar las pastillas de freno de una bicicleta. En este caso son frenos de marca Shimano. Este es el modelo específico, ahí se ven. Y ese es el modelo del disco. Con ese modelo podemos buscar nuestras pastillas. Vamos a ver dos cosas. Cómo seleccionar las pastillas correctas. Vamos a ver qué herramientas necesitamos y cómo es el proceso para cambiarlo. El cual realmente es muy fácil. Teniendo en cuenta que yo no soy ningún profesional del ciclismo ni similar. Solo me voy a dar un poco de maña e intentaré cambiarlas por mi cuenta. Y también, digamos, eso quiere decir que lo puede hacer cualquiera. Digo, cualquiera con un poquito de ganas. Y teniendo las dos herramientas que son muy comunes que necesitamos para este proceso. Vamos a necesitar una llave Allen, como esta. También vamos a necesitar una pinza. Preferentemente que tenga la punta fina. Pero también si no tenemos una con pinta fina, puede funcionar una pinza común o de cualquier tipo. Es para solamente quitar la chaveta. Lo primero que tenemos que hacer es sacar estos dos tornillos. Que son los que sujetan al armazón donde están las pastillas de freno. Este, como les mostraba, este es un freno Shimano que es un freno hidráulico. No tiene cable porque trabaja con líquido. Yo estos tornillos ya los, ahora los estoy sacando con los manos porque yo los aflojé. Pero primero van a tener que usar la llave Allen para aflojarlos. Yo ahora ya los dejé flojos por eso los puedo girar fácilmente con las manos. Este fierrito que se ve aquí es de, si les llaman la atención, es de una sillita que tengo para el niño. Bueno, ahora que quedó liberado, lo sacamos así para arriba. Y, a ver... Aquí justamente me estamos direstando ese fierro, pero... La idea es que quede libre para poder sacar... Aquí tiene una chaveta. A ver si la voy a buscar un poco más de cerca. Esta chaveta, si logramos que enfocó. Esta chaveta que está aquí, fíjense, es la que hay que sacar. La chaveta que tiene, para el proceso para sacarla es presionar con la pinza para poder enderezar la chaveta como cualquier chaveta. A ver... Si lo puedo hacer en esta posición, si no voy a tener que... Dejar la cámara. No voy a tener que dejar la cámara. A ver si la podemos enfocar. Tengo con un dedo, la tengo para que no se quede y con el otro lo presiono enderezando las dos patitas. Esto va a hacer que, cuando estén derechas las dos patitas, yo pueda quitar la chaveta. Y al quitar la chaveta quedó liberado ahí donde están las pastillas. Entonces, para poder sacar las pastillas, simplemente presiono por aquí, para usar algún elemento fino, y aquí están asomando. Después ya puedo tirar y ya salen las pastillas. Entonces, fíjense que estas pastillas no están tan mal, no están tan gastadas, pero sí estaban haciendo ruido cuando presionaba el freno. Fíjense que si tiene superficie, no sé si alcanza a enfocar el... Tiene superficie, buena parte de las pastillas, pero tiene toda una suciedad que debe ser que se deben a ver cristalizados por el tiempo y el calor. Bueno, estas son las que conseguí. No conseguí algo original de Shimano, sino que estas que son las chilas genéricas. Y aquí dicen todos los modelos que veíamos hoy en el disco para seleccionarlo. Pero, fíjense que es algo bastante estándar, no tiene mucha ciencia. Lo importante es este cuerpo de alambre que tiene, es para que la mantenga en su posición. Y, fíjense cómo va calzado. Y también es como que sirve para que regrese a su lugar. Ahora lo que voy a hacer es, desde abajo hacia arriba, con esto para arriba, lo voy a volver a colocar... ...en la misma posición. A ver ahí. Lo importante es que... Ahí está. Lo importante es que quede acá, en el mismo eje donde va la chaveta. Ahora, vamos a ver si pasa la chaveta sin problema. Ahí ya va pasando. Ahí está, ya pasó. Ahora lo que tenemos que hacer es, la chaveta es volver a... ...a uno de los extremos doblarlo. Para que no se salga la chaveta y se mantenga en su lugar. Vamos a ver... ...que queda en su lugar. A ver cómo nos dobra. A ver si podemos que... Acá está cerrando un poco las pastillas. Bueno, a ver si lo podemos dejar en la misma posición. Y procedemos a... ...colocar los tornillos. A ver cómo nos fue. Ahora sí vamos a tener que... ...ajustarlo a los tornillos para que quede... ...en su lugar. Y no se mueva. Ahora lo que vamos a tener que hacer es que quede bien alineado el disco con los... ...con las pastillas para que no... ...no roce constantemente. Bueno, ahí sí. Vamos a decir que tenemos un poco más de palanca. Esto tiene que quedar bien ajustado. Ahora sí. Vamos a ver cómo nos fue. Bueno, vamos a ver si... ...si freno realmente. A ver si está un poco... ...muy bien. Sin ningún ruidito. Así que... ...quedo... ...muy bien. A ver si... ...quiero mostrarles que... ...parece que... ...no queda nada de espacio. Así alcanzó. A ver. Ahí sí. Fíjense que el espacio... ...que queda entre la pastilla... ...esta pastilla que es nueva... ...que tiene más espacio... ...digamos de... ...es más espesa, digamos... ...más gruesa... ...eh... ...no queda mucho espacio... ...respecto al disco. Pero eso está bien. Si llegó al caso acá... ...les va tocando... ...acá quedó bien. Recién cuando lo giré no hacía ningún tipo de ruido. Pero si llegó al caso les toca... ...que sienten que va rozando todo el tiempo... ...eso está mal... ...para corregir eso... ...quitan... ...este... ...tornillo que es el que lo presiona... ...y prueban a alinear... ...moviendo un poco la... ...la rueda. Si todo está bien... ...si no tiene ningún problema... ...solamente con una... ...aliñándolo un poco... ...debería solucionarse. Ya sé algún otro problema... ...y si... ...se los recomiendo llevar a... ...algún profesional para que se los revise... ...y vean a ver si hay que cambiar... ...alguna otra cuestión o... ...o hacer un toque más fino. Espero que les haya servido... ...les repito que esto no... ...no es de un profesional así que... ...intenta... ...ayudar lo mejor posible... ...explicando... ...al detalle... ...lo que por ahí... ...entiendo que puede ser... ...por ahí alguna... ...alguna duda de cómo... ...cómo realizar este proceso. Y si les sirvió... ...no olviden dejar un like... ...que siempre es bienvenido... ...y... ...y si se pueden suscribir quizás después... ...o a otros... ...otros videos de... ...sobre el mantenimiento y... ...y algún arreglo que... ...que se le pueda hacer a la... ...a la bicicleta, algún arreglo de... ...preventivo... ...y demás... ...muchas gracias... ...y hasta pronto.